Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer la reseña de Magic the Gathering, Arena of the Plainswalkers. Este juego es un juego de enfrentamiento entre dos Plainswalkers, los magos de Magic, y ellos se van a enfrentar a muerte, pero van a poder sacar criaturas para que los defiendan y tener maniobras tácticas en el tablero. Es un juego de miniaturas en el que te vas moviendo, hay un poco de terreno para subirte, hay bloqueo de la línea de visión, y tiras dados para atacar y tiras dados para defenderte. Así de sencillo. El primero que mate al otro Plainswalker, gana. Bueno, pues las reglas de este juego son sencillas, el movimiento está muy simplificado con los hexágonos que están en el tablero, simplemente te vas a mover, si quieres subir te cuesta un movimiento y ya. Las estadísticas están muy bien escritas en cada una de las unidades, no, no, o sea, se explica en 5 minutos este juego, de verdad. Y las instrucciones pues tienen varias preguntas, preguntas frecuentes que puede haber por ahí, pero en realidad no tiene mayor complicación. Los componentes son de mediana calidad, diría yo, el cartón con el que está hecho el tablero está muy chafa, no, no me gusta nada, creo que está muy débil, ya se levantó un poquito de las esquinas de uno de los tableros modulares, y las miniaturas pues están, son, están bien hechas, son de plástico, no rígido, de plástico suave, y en su mayoría vienen del color que corresponde con el Plainswalker. Solo 5 vienen pintadas, que son los Plainswalker, y la pintura pues está regular, no es de la mejor, o sea, todo es regular, todo es de regular a malón, la verdad, pero tienes que ver que es un juego pues más o menos barato, y en comparación con otros muchos juegos, entonces pues creo que pagas, si pagas por la calidad del juego, pagas poco por una calidad mediana de juego. El juego, el juego pues es un skirmish, un enfrentamiento uno a uno, se puede jugar hasta 5, pero no me gusta más de uno a uno, y es muy divertido, en cada turno te vas a mover, vas a tratar de esquivar, vas a tratar de utilizar el terreno a tu favor, utilizar a tus criaturas que acabas de sacar para defenderte, correr por ahí, plantarte en algún lugar específico para que tengas un bonus en todo tu ejército y así, entonces pues está, es divertido, es un juego muy muy rápido, de así 15 minutos dura el juego, no, un poco más, sí, a lo mejor 20 a 30 minutos, pero se siente, se siente muy muy ágil, yo voy en tu turno, tomas, activas a una unidad, y pum, haces las cosas, te mueves y atacas, va que sigue, pum, lo que sigue, así pum, 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 entonces creo que, creo que esa es una de las grandes ventajas, ¿no? El juego viene prearmado, bueno, no prearmado, con ya todos los componentes listos para jugarse, y en cuanto lo sacas de la caja, lo puedes jugar en 5 minutos, estás listo para jugarlo, además, vienen los, los place walkers, unos de los place walkers más famosos, creo que eso le va a gustar a los jugadores de Magic, que por fin pueden encarnar físicamente a su, a su place walker favorito, y, y se siente, sí, una pelea distinta, no es este, Magic the Gathering, no es, no es un juego de Magic, es un juego de mesa, pero sí tiene ahí la temática de sacar monstruos, y que tú los estás controlando, tú eres el place walker, y cada personaje es diferente, eso está padre, y cada unidad es diferente también, cada una tiene habilidades especiales, y así. Lo que me pareció, meh, son las tarjetas, las tarjetas están medio X, creo que se usan menos de lo que esperaba, pero a lo mejor es que no lo he jugado tanto, no lo he jugado 10 y 6 mil veces, entonces, puede ser que todavía no encuentres la estrategia adecuada para usar las tarjetas. En realidad, vas, te enfrentas, tiras dados, se muere el otro y va otra vez. Pues está padre también la, la, la manera en que se acomodan los tableros, lo que te va a asegurar que tienes, al menos en el, en el instructivo vienen 8 arenas diferentes, entonces, pues ya tienes una arena distinta cada vez, y se sienten diferentes porque tienen algunos bloqueos, o aguas, o terrenito por ahí, y así. Creo que le hace falta también un poco de terreno, eh, pero bueno, eso ya está de más, ¿no? Como les digo, es un juego divertido por el precio que cuesta, está bien hecho, es este, no esperes un juego de súper, súper, súper calidad, pero, creo que, si te gusta Magic, y te gustan las miniaturas, y te gusta enfrentarte uno a uno, en un juego de 15 minutos, de 20 minutos, vamos a decir, este es el juego, no se me ocurre en ningún otro que se juegue tan rápido, y que tenga miniaturas, ¿no? Eh, por, ¿por qué? ¿Cómo se arma y todo? Bueno, pues espero que les haya gustado, recuerden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, denos like, suscríbanse, y nos vemos a la próxima. Recuerden que Juega Meseros llevan los mejores juegos hasta su mesa. Adiós, Magic, Magic, Magic.